Hola a todos y a todas, mi nombre es Isaac Guerrero, soy el director adjunto del área de metodología del FC Barcelona. Bienvenidos y bienvenidas al Barça Innovation Hub. Hoy estamos con todos vosotros para presentaros un nuevo curso online, el Barça Coach Academy, en su nivel avanzado. En este programa podréis acceder a las aportaciones realizadas por los diferentes miembros del área de metodología del FC Barcelona, incluido como no puede ser de otra manera, su director, el doctor Paco Sirulo, para hablar todos ellos en relación a una temática de vital importancia para todos nosotros, que no es otra que el intercambio pedagógico que se establece entre el deportista y el entrenador. Con relación a este intercambio pedagógico que se establece entre el deportista y el entrenador, este último no tendrá como objetivo volcar, trasladar todo su conocimiento al deportista, al jugador, ni siquiera inculcar un modelo de juego preestablecido, estereotipado, cerrado, sino que el objetivo de este técnico facilitador será el de aumentar el conocimiento que tiene este del deportista, del jugador, para así entender mejor las acciones que realiza, las interacciones que establece con sus compañeros, sus motivaciones, intereses, intenciones con relación a diferentes contextos del juego y demás variables que tienen una incidencia directa en la optimización de este proceso de aprendizaje del jugador y por ende de su rendimiento. Y todo ello lo haremos abrazando los principios de las teorías de la complejidad. Para optimizar este intercambio pedagógico entre el deportista y el entrenador, podemos seguir tres caminos diferentes. El primero de los caminos, cuyo método explicaremos en el primer curso, no es otro que el de la observación del jugador. Para llevar a cabo de manera eficiente esta observación, será primordial, antes de nada, que el entrenador realice un esfuerzo introspectivo. Estamos hablando de cuestionarse a uno mismo, partiendo de la base de un hecho irrefutable, que no es otro que el que la percepción es subjetiva, es decir, está sujeta, está ligada, está condicionada a una serie de creencias, de valores, de preferencias del observador, en este caso del entrenador. Por otro lado, será necesario que el entrenador genere una atmósfera de aprendizaje positiva en las sesiones de entrenamiento que permitan al jugador expresarse, es decir, que de él puedan emerger esos comportamientos naturales que lo identifican. Solo de esta manera podremos observar al jugador en su totalidad y sin apriorismos. El segundo camino que podemos recorrer para optimizar este intercambio entre el entrenador y el deportista, cuyo método explicaremos en el segundo curso, no es otro que el establecimiento de un diálogo sincero entre ambos. Este diálogo sincero va a permitir la emergencia de una serie de reflexiones en el deportista que conllevarán una serie de comportamientos interiorizados y conocimientos a partir de un seguido de situaciones de juego que el entrenador planteará o incluso el propio deportista podrá plantear. El video feedback y el feedback se muestran como herramientas imprescindibles para asegurar este diálogo sincero, siempre dentro de un contexto de confianza mutua y de empatía. Todo ello derivará en un aumento del conocimiento del propio jugador que también a su vez derivará en una optimización de este proceso de aprendizaje del mismo. Y por último, pero no por ello menos importante, encontramos el diseño de las tareas de entrenamiento por parte del técnico. Este entrenador formador tendrá como objetivo diseñar una serie de situaciones simuladoras preferenciales que, entre otras cosas, se han de interpretar como un elemento de comunicación de primer orden. El entrenador generará un entorno de aprendizaje debidamente constreñido y preferenciado, siempre coherente con esa intencionalidad de nuestro jugar, con esas intenciones identificativas de nuestra propuesta colectiva, en el que el jugador practicará de manera libre y, por ende, practicará esa autonomía en su toma de decisiones. Este programa va dirigido principalmente a entrenadores, técnicos deportivos, preparadores físicos, coordinadores técnicos, directores deportivos y, en general, a todo aquel que tenga interés en acercarse a la idiosincrasia de nuestro club, en cuanto a la preparación de nuestros jugadores se refiere a esa optimización de estos deportistas, así como a acercarse a ese cambio de paradigma con relación a ese intercambio entre el deportista y el técnico, ese cambio de statu quo del entrenador formador.